Saliste con el nervio, tú después de haber hecho ya varias obras de comedia, te haces reír, sales a la obra hace nueve años, te visualizaste, nueve años después, dos mil setecientas representaciones, o pensaste que iba a ser una obra más de las que llegaste a hacer de comedia, que duraban una temporada, tres meses. Lo que la hacía distinta es que era un monólogo, yo lo más cercano a un monólogo fue una obra que hice con el señor Sergio Jiménez, sin paz descanse, una obra, pues fue en setenta y cinco, echele cuenta, son veinticinco, treinta y cinco años, una obra de dos personajes. Yo recuerdo que cuando me ofrecieron un monólogo, inocentemente pensé que sería lo doble de difícil, dije, pues si ya hice una de dos, ahora hacer una de uno, me va a costar un doble de trabajo, lo cual no es cierto, un monólogo es muy exigente, pero a lo que voy, en que cuáles eran mis expectativas, nosotros, tanto el señor Morris Gilbert, como el señor Héctor Bonilla y yo, cuando estrenamos, Rob Becker acaba de romper un récord Guinness, de esta obra que vieron ustedes, es la obra no musical, porque los musicales en Nueva York duran más de quince años, pero esta es la obra no musical, la primera en toda la historia de Nueva York, que llegó a once años y medio, entonces yo me acuerdo que cuando estrenamos y en las entrevistas, decíamos con que lleguemos a la mitad, que esa mitad eran cinco años sin feria o seis, con que lleguemos a la mitad, nos damos por diez segundos, pero siempre lo decíamos pecando de optimistas, la verdad, porque luego nos hemos confesado de los otros tres, la verdad es que no lo esperábamos ninguno de los tres, o sea, en México hablar de cinco años, con una obra de mucho, y llevar nueve, nos resulta algo increíble, pero aquí estamos, y en una de esas, igualamos a los que decidimos que hay. ¿Sigues sintiendo ese temor al salir al escenario? ¿Cómo vas a responder el público a esas maripositas? Ah, eso no se acaba nunca, yo recuerdo, no sé exactamente qué número de representaciones, pero mi hijo más chico, Leonardo, cuando nos vamos a ir al teatro, me dijo algo así como que le angustiaba verme preocupado y nervioso, y le dije, ¿qué es el día de hoy? ¿Por qué hoy se va a develar una placa? Así vengo todos los días al teatro, nomás que no vienes tú sentado junto a mí, pero claro que existe esa responsabilidad, ¿me entiendes? Y más, ahí volvemos a la diferencia de lo que es un monólogo, una obra tradicionalmente, yo salgo con el compromiso de que llegue el mensaje del autor al público, y muchas otras cosas de ritmo y de cosas, pero yo solo, sí, contigo, con la estupenda dirección de Flor Bonilla, y bueno, la estupenda en la producción, señor Morris Gilbert, pero a lo que voy es que ya estando aquí, en los trancados, yo me tengo que poner abusado para que salga, para que el marco llegue a puerto, y esto es muy exigente, pero no te lo digo como un artista, esto es lo que me gusta, yo soy alumno del maestro Carlos Sanzila, en paz descanse, el maestro Carlos Sanzila hizo el año pasado, el monólogo más importante que se hizo en México, que fue el diario de un loco, y ahora yo me siento un alumno, con mucha suerte, que está haciendo un monólogo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿César tiene más proyectos para ti este año? Pues mira, yo he compaginado todo lo que he podido con esta obra, si un día pasan a Camerino, he estado en como cuatro programas de televisión unitarios, estuve en La Oreja, estuve en La Jaula, estuve en Diseñador Ambos Sexos, estuve en Vecinos, estuve en Vida TV, he hecho dos películas, dobleo una de Walt Disney, a lo que voy es esto, todo lo que me ofrezcan de trabajo, mientras lo pueda compaginar, defendiendo al cabrón Nicolás, lo haré, lo que sí, ya he rechazado, salud, ya he rechazado algunas obras, digo perdón, obras, programas de televisión, y algunos proyectos, que exigen que no esté yo en México, porque si te hago, me hablaron una telenovela, que la mitad se haría en el DF, la mitad en la ocasión, y eso sí, jamás lo voy a hacer, o sea, jamás voy a renunciar a esta obra, para iniciar un nuevo proyecto, como no lo he hecho en 43 años, que llevo trabajando, yo creo que parte de la ética, el respeto es eso, si estás trabajando en una cosa, pues si te ofrecen otra, ojalá que puedas hacer las dos, pero no dejar una para empezar la otra, porque si no, pues si no, no hay dos. Por el momento, no hay ningún otro proyecto, digamos, de lunes a viernes, serían cinco proyectos, entonces, ojalá, y más, por ejemplo, vecinos, yo te juro que, uno de mis programas favoritos, no nada más como actor, como público, era un programazo, y te lo digo, sinceramente, y más que como era hecho en secciones, o sea, las cámaras se metían ahora, así que a los diferentes departamentos, yo cuando lo veía como público, pues había muchas cosas, que no había visto cuando lo grababan, y era un excelente programa, con grandes escritores, con estupenda producción, con muy buenos actores, pero, pues no depende de uno, que regrese, pero, ojalá, y después de vecinos, me han aventado mis pilotos, no crean, pero tampoco, y te digo, yo, yo oía a Mara Escalante, y era de lo que hablaba, que también le han dicho, que a lo mejor, hay balota de morada, y que podemos pensar nosotros como actores, pues nada más tener, la fe de que se va a hacer, pero, pero no hay nada así. Muchas gracias.